El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, fue claro en el por qué no acudió al acto del viernes anterior cuando el presidente de la república estuvo en el cantón y que causó extrañeza entre los participantes al evento. El jerarca municipal fue claro en la razón y todo se debió a un aspecto de tiempo. Tres minutos, que realmente para un detalle de los diferentes temas que tenemos a nivel cantón y a nivel región es sumamente poco, entonces de ahí que decidiera no asistir al acto que se planteó. ¿Se puede decir que esa fue la razón? Sí, sí, correcto. Fue un asunto de tiempo y de espacio y que además no vimos que fuera, en mi caso no vi que fuera el espacio adecuado para hacerle ver algunas condiciones al señor presidente, cosa que sí lo tuvimos el día sábado por la mañana en el desayuno. Al alcalde le pareció poco tiempo para exponer los aspectos que quería conversar con el mandatario, aunque sí tuvo una reunión posterior con el señor Luis Guillermo Solís. Habían algunos compromisos previos y de igual forma el espacio que se me indicó ahí, se me abrió el espacio, era sumamente pequeño para las manifestaciones que queríamos hacerle al señor presidente, entonces decidí no asistir y además en el caso de los señores de Copeagri, ya en su momento acá en el consejo municipal con la presencia de don Víctor Hugo, ya le habíamos dado las felicitaciones por esa inversión de los 2.500 millones de colones en las nuevas instalaciones. En cuanto a las solicitudes para el Cantón, Montoya fue claro en mencionar que la infraestructura fue el punto central de la exposición. Esas iniciativas, todos esos proyectos, todas esas necesidades, ya las conocen los mandos medios, o sea, el señor ministro del MOP conoce la necesidad de un tercer carril acá para lo que es la carretera del Cerro de la Muerte, conoce el tema de los 33 kilómetros que están pendientes de carpetear, conoce el tema de los puentes, conoce el tema de crecer en nuevos asfaltos que hace muchos años no crecemos en este cantón. Le hicimos ver la problemática que tenemos con el agua, le hicimos ver la problemática que tenemos con algunas organizaciones, en la parte frijolera, la parte de maíz, entre Pérez Celedón y Buenos Aires, que ya conocen los mandos medios. Ahí lo que se requiere es que él le instruya a esos mandos medios para acelerar muchos de los procesos, muchos de los proyectos que ahí se quieren gestionar. Entonces, básicamente eso es una de las cosas que le hicimos ver y fui muy enfático en reiterarle el tema de la planta asfáltica. La duda quedó saldada, la pregunta del por qué la silla del alcalde estuvo vacía cuando el presidente estuvo en nuestro cantón.